Y bueno, esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad, aprendiendo los errores cometidos, los partidos nunca llegan delante de jugarlos, yo creo que Argentina sobró para mí un poquito al rival, muy cancheritos en algunos momentos y lo pagó. Ahora, ahora hay que ponerse otra vez el mameluco del laburo, olvidarse de que son las figuras y son los elegidos por todos como candidatos a ganar el campeonato del mundo, y hermanos, ya empecé de lleno, ya te he dado cuenta de que no jugar con equipos o con selecciones potentes de Europa, porque tampoco se podía, me pasan estas cosas. Mario, dijiste que la Argentina sobró al rival que se lo vio muy cancherito al plantel, ¿podrías señalar algunos momentos o algunos protagonistas de esa actitud canchera? No, 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 yo creo que acá se meten todos los gatos en la misma bolsa, acá no hay uno, ni el otro, ni el otro, yo creo que Argentina sobró al rival. Me pareció que era un partido un poco más fácil de lo que salió, de lo que subió, y ahí puede que haya habido la gran equivocación. Pero bueno, esto sirve, esto sirve para que Argentina otra vez vuelva a hacer esa actitud a Argentina con otros temperamentos, con otra visión y con más tranquilidad. Mario, ¿eso vos crees que se notó en el segundo tiempo? Perdón, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Vos crees que eso se notó en el segundo tiempo, en el arranque del segundo tiempo? ¿Que a Argentina le hacen dos goles en menos de diez minutos? No, pero el primer tiempo tampoco, digamos, que fue de maravilla pendiente. Lo que pasa es que entre la... Enlargar la pelota un poquito más rápido, y el delantero que corría más rápido que la pelota, caía en tres veces fuera de juego. Ni le ganaron tres goles. La precipitación tampoco es buena. Pero bueno, en el primer tiempo tampoco se hizo una gran partida. Y en el segundo tiempo, desde un comienzo, yo digo que a la vez está ahorita, la salía a buscar todo, o a mandar o morir, deportivamente hablando, y lo consiguió. Bueno, Mario, la verdad que estamos felices de haber tenido la posibilidad de charlar con vos. Te agradecemos muchísimo estos minutos de la 95.1 Pulso. No, 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 no